A pocos días de un nuevo congreso de Aprecid, dialogamos con el actual presidente de la institución. Nos adelanta las características sobresalientes de la nueva edición Siempre Vivo, Siempre Diverso. Este es el informe. Este año puntualmente es el 29º congreso. La institución cumple 32 años, o sea que prácticamente desde que nació que hace eventos de esta índole. Por ejemplo, este año vamos a tener seis salas en simultáneo, transmitiendo con temas muy diversos, desde la producción hasta el consumidor, desde el ambiente, desde los sectores de políticas públicas. O sea, una serie de temas que van a estar, digamos, cambiando hora por hora. O sea, uno va a tener opción como asistente a ver seis opciones distintas que se van a estar modificando una vez por hora. O sea que uno va a poder estar jugando con eso, hasta la opción que no nos daba la presencialidad. Lo mejor de poder ingresar a una sala y decir, bueno, la verdad que no era el tema que esperaba. Me cambio y me voy a otra, cosa que, bueno, si queremos encontrarle lo positivo a la virtualidad nos va a permitir eso también. Así que algo que pasó hace poquito estoy pudiéndolo ver de nuevo porque no me quedó demasiado claro o porque no lo pude ver y, digamos, mi trabajo no me lo permitió. Y bueno, en mis horas de ocio me pongo a ver eso que no pude ver. Así que eso la verdad que es una ventaja de la nueva realidad. El año pasado fue totalmente virtual donde lo que se hacía era un nexo entre, bueno, zooms de tres lugares distintos del país. O sea que era una cuestión netamente virtual y atrás de una pantalla. Este año, con esta hibridez que proponemos, son, digamos, se va a llevar adelante de la siguiente manera. Hay seis salas, seis estudios de televisión montados en Rosario, o sea que el lugar físico de transmisión va a ser Rosario. Volvemos a la fuente original del último presencial. Y la idea es, y que ya lo hemos venido implementando, lo venimos implementando en otros eventos de este año, es que exista, digamos, una persona en el piso, como le dicen ustedes, los que manejan el tema televisivo y demás. Bueno, va a haber personas en piso que van, de alguna manera, a tratar de ponerle una cierta calidez a la transmisión. El asistente va a poder ver quiénes son los demás asistentes y va a poder, de alguna manera, contactarlo. Entonces, bueno, de alguna manera, son todos pasos de recreación de esa experiencia que teníamos cuando íbamos a Rosario, que no solo era el poder ampliar nuestro conocimiento en las distintas temáticas. Bueno, los días son del 11 al 13, o sea, del miércoles 11 al viernes 13 de agosto, y del martes 17 al viernes 20 de agosto. En esos días, de 8 a 12 y de 14 a 18 va a estar desarrollándose el congreso, como les dije, seis salas que van cambiando hora a hora, son más de 230 presentaciones que va a haber durante el congreso. Hay opciones, digamos, que van desde lo gratuito, con alguna posibilidad de ingreso a alguna determinada charla, como, bueno, los tickets, llamémosle full, donde les va a permitir no solo el acceso a las charlas, sino el intercambio entre los asistentes, el poder ver, poder ingresar al hall comercial, que, bueno, que desde ya, que para nosotros son unos aliados importantísimos, que son los que nos permiten también llevar adelante todos los desafíos que tenemos y demás. Así que, bueno, básicamente es eso. Del 11 al 20, agrávense, del 11 al 20 de agosto, así como para decir una fecha general, teniendo una mirada holística general, no solo en lo productivo económico, sino también en lo ambiental y en lo social. Así que, bueno, todos somos importantes en eso, o deberíamos dimensionar eso de la importancia que cada uno de su lugar tiene. Así que, muchas gracias.